qué tal muy buenos días exactamente las 7 de la mañana con dos minutos en puerto vallarta 24 grados centígrados la temperatura en promedio la máxima llegará a los 30 la mínima se mantendrá en los 23 grados centígrados esta madrugada con una ligera llovizna hay un cielo nublado y el atardecer se espera a las 8 de la noche con 10 minutos vamos a comenzar con este resumen de noticias correspondiente a este jueves ya jueves 9 de septiembre ganado suelto causa accidentes graves ayer vimos la transmisión de jose luis preciado ninguna autoridad pone en cintura a los dueños de ganado que a diario andan sueltos y atravesándose a los carros en la carretera ganado suelto en carretera provoca accidentes automovilísticos que en ocasiones resultan fatales y con cuantiosos daños materiales esto en el camino de san jose del valle también se nos informa que en el estado de nayarit pues hallaron un cadáver flotando en el mar fue encontrado por lancheros allá en lo de marcos a cinco millas mal adentro en donde amarraron el cuerpo y lo llevaron hasta la playa siendo levantado por elementos del semefo plancheros que estaban pescando hallaron flotando el cuerpo sin vida de un hombre que estaba a cinco millas mal adentro en la zona de bahía de banderas el cual fue sacado hasta la playa en lo de marcos en donde lo esperaban las autoridades para llevarlo al anfiteatro del semefo allá en jarretaderas las finanzas sanas crearon una confianza la inversión y el empleo presume jaime cuevas en esta semana que rindió su cuarto informe de gobierno destaca el alcalde de puerto vallata jorge quintero un trabajo en equipo con el sector empresarial representantes de la iniciativa privada reconocieron los lazos de comunicación y colaboración del presidente municipal interino jorge quintero el trabajo en equipo con los diferentes sectores de la sociedad y la iniciativa privada han permitido que desde este gobierno municipal se brinden buenos resultados a puerto vallata y su gente así lo refirió el alcalde interino jorge quintero al participar en el desayuno empresarial de coparmex a invitación del nuevo consejo directivo de este organismo que preside ya juan pablo martínez torres adrián de los santos en puerto vallarta en materia policíaca nos informa acerca del hallazgo de una mujer muerta en los baños de la unidad deportiva se trata de una mujer identificada solamente como belén quien al parecer vecina del tuito la fémina vivía en condición de calle desde hace tiempo por su adicción a las drogas y fue localizado el cuerpo sin vida de esta persona del sexo femenino en el área de los baños de la unidad deportiva agustín flores contreras lo que generó la movilización del personal de la policía turística así como de las autoridades judiciales y también peritos de servicios de este organismo lamentable la situación ayer fue denunciado un daño en la estructura en la infraestructura de la avenida de ingreso francisco medina afuera de lo que es esta tienda de vinos la playa en donde hay una tapa de telmex descubierta que ha causado temor peligro riesgo para los peatones por el peligro de caer afortunadamente personal de la playa colocó pues digamos que una pieza de madera para evitar que la gente caiga y un señalamiento improvisado de cono color naranja sin embargo lo que requieren es la gestión del ayuntamiento ante la empresa termes para que puedan resolver esta lamentable problemática la presencia de maquinaria inquieta vecinos de la colonia linda vista denunciaron la presencia de maquinaria en el río pitillal seguramente han estado realizando algún tipo de limpieza requieren el apoyo de la ciudadanía para que el personal y voluntarios sigan necesitando apoyo de la ciudadanía para el mantenimiento del refugio la sociedad protectora y compasiva por los animales sigue solicitando el apoyo de la ciudadanía para poder mantener a los perros y a los gatos después de los estragos que sufrieron tras la creciente del río pitillal la mayor parte de este refugio fue afectado ante esta situación y la ciudadanía ha respondido de manera positiva en cuanto a brindar ayuda sin embargo en este momento la necesidad que hay es en torno a conseguir cajas mesas de plástico además de alimento para perro y para gato también están denunciando alcantarillas en mal estado esto en la gonzález gallo están totalmente tapadas y el agua se estanca y esto provoca problemas de encharcamiento no pasa el camión recolector de basura en nuevo estapa ha sido un problema y en muchas colonias el camión recolector está pasando pues ya demasiado tarde también vecinos de la colonia independencia denunciaron que esta semana personal de salud pues no entienden si estaban fumigando o se les estaba quemando la unidad porque salía muchísimo humo azul y de mal olor y el humo que sale de estas máquinas es blanco el que utiliza para nebulizar en contra del dengue y erradicar el mosquito aedepsajib bueno pues en esta ocasión se les estaba quemando la camioneta fumigadora allá en la colonia independencia se pusieron arreglada y al sentir las cámaras y los celulares grabando y tomando fotografías mejor optaron por retirarse los chicos del personal de la secretaría de salud dice jorge quintero que la prioridad ahorita en puerto vallarta es la reconstrucción de puerto vallarta a escasos ya 21 días de que entregue el gobierno pues prácticamente acelerando para bajar estos recursos necesarios en la rehabilitación de los puentes me parece que son siete de los que están totalmente dañados en las inmediaciones de los ríos a meca del río cuale y también del río pitillal y en este mismo tema jorge quintero el alcalde interino de puerto vallarta llamó malos entendidos en el proceso de la entrega recepción entre mc y morena recordarás que hace unos días salvador llamas digamos que el jefe de la comisión de la entrega recepción por parte de morena de quienes son electos iban a entrar el próximo primero de octubre había hecho un llamado de que la contraloría municipal a cargo de fernando peña estaba obstaculizando todo lo que es el proceso de la entrega recepción ordenando a algunos titulares de dependencias a no entregar ningún tipo de información a morena bueno pues el alcalde en funciones quintero recibió la llamada de luis michel alcalde electo platicaron se limaron las perezas y dicen que hoy es miel sobre hojuelas este proceso de la entrega recepción vinculan a un sujeto detenido con arma de fuego esto allá en el municipio serrano de talpa de allende los policías estatales lo tuvieron a la vista en el mirador y al revisarlo le hallaron el arma el agente del ministerio público de la fiscalía general de la república en la entidad obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio auto de vinculación a proceso contra jesús h quien fue detenido en el municipio de talpa de allende con un arma de fuego esta persona es probable responsable de la comisión del delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas fue detenido y vinculado por este delito y qué crees pues este sujeto ya cometió el atraco número 34 y pareciera que están las olimpiadas de robo a oxos este chico ahora la hizo en el oxo y es el atraco número 34 esto fue en la tienda francia ubicada en victoria y turba y francia en el coapinole dinero en efectivo y producto es lo que se llevó este delincuente en esta ocasión el atraco número 34 la cadena oxo se registró en la colonia del coapinole en donde el sujeto logró llevarse las ventas del día así como el producto para luego darse a la fuga con rumbo hacia la zona de lomas del coapinole en la delegación del pitillal las autoridades municipales dieron a conocer que los hechos fueron poco después de las 8 de la noche del miércoles cuando elementos de la policía fueron alertados acerca de un robo a mano armada a la tienda oxo ubicada en la avenida victoria y turbe entre francia e inés mesa el número 34 seis bomberos de puerto vallarta lograron jubilarse y salir con la frente en alto y ahí los vemos en las imágenes este reconocimiento a los héroes sin capa que por muchos años sirvieron al puerto y a sus visitantes se trata de seis elementos del cuerpo de bomberos de puerto vallarta quienes lograron jubilarse después de varios años de entrega a la noble institución en la cual brindaron apoyo a la ciudadanía y a sus visitantes que requerían el lo necesario por medio de los números de emergencia estos elementos que lograron jubilarse son el encargado del área de paramédicos el liceo soriano izquierdo y los elementos del cuerpo alfredo leal josé de jesús valenzuela rubén carrillo manuel santana y pedro vázquez así que una súper felicitación y un reconocimiento para ellos quienes ya lograron este trámite de la jubilación te comento también que obras y acciones para el bienestar de los habitantes de bahía de banderas está ofreciendo la presidenta municipal electa en bahía de banderas mirta villalbazo una alcantarilla pone en riesgo a peatones y ciclistas en el estadio municipal los ciudadanos que caminan corren y andan en bicicleta por el estadio municipal agustín flores contreras reportaron el peligro que representa esta plancha de concreto totalmente dañada y lo que dice el apartado de lo que circula en la red nota por nota no pidas disculpas retírate del escaño fernández noronia a lily teyes por excusarse de box nuevo revés a rosario robles el tribunal confirma su inhabilitación por 10 años tita rodilla confía en comisión de la verdad de amblo para esclarecer crímenes de la guerra sucia no hay justo medio amblo criticó a lily teyes por arrepentirse de apoyarlo y firmar con box estados unidos anunció nueva fecha de la audiencia de genaro garcía luna el ex jefe de policía vinculado al cartel de sinaloa y la secretaría de hacienda entregó el congreso al paquete económico 2022 entregó ya al congreso este paquete económico 2022 y esta mañana lorena moguel nuestra directora general rápidamente ya nos envió lo más calientito en la información nacional e internacional la legalización y la despenalización del aborto lo cual trae un tema político a nivel nacional Biden el presidente de los eeuu joe biden también pierde ya popularidad en méxico olaf se intensifica en el pacífico la vigilancia en jalisco y nayarit estas lluvias que se han estado presentando ayer por la tarde noche y hoy por la madrugada son precisamente como consecuencia de la intensificación de olaf en las costas de jalisco y de nayarit vamos a tener todavía algunas horas con lluvia ratifica la inhabilitación a rosario robles el covid-19 la principal causa de muerte materna este año en méxico ya no hay circuitos judiciales tomados por la delincuencia asegura el presidente de la suprema corte de justicia de la nación ex funcionarios y reporteros critican mañaneras de amlo solo mentiras y medias verdades de 2000 de 2.4 millones de pesos el salario anual bruto de amlo en 2022 líderes del ine y del tribunal ganan más detienen a claudia priscila martínez ex colaboradora de cuauhtémoc gutiérrez de la torre don ángel el narco que traficaba droga entre méxico colombia y los eeuu y este sismo que te comentaba yo de una intensidad débil en acapulco guerrero van más de 300 réplicas por el terremoto de 7.1 en la escala de richter hoy es jueves 9 de septiembre se nos ha invitado el día de mañana a el último informe de gobierno que preside por mc en puerto vallarta jorge quintero mañana podrá seguir esta transmisión del informe por este mismo medio a partir de las 9 de la mañana y estoy leyendo algunos mensajes de manuel magallón muy buenos días también nos escribe dimosokinosabi buenos días mao buen día buen día a edith pérez también muy buenos días a marco antonio oleinic morales buenos días mao a gloria huerta muy buenos días mao también excelente jornada para todos hay que manejar con mucha precaución buenos días saludos desde el porvenir en nayarit nos escribe lilia berenice ruiz también muchísimas gracias hay que mantenernos en calma por estos días copiosos de lluvia a doña jolly también excelente mañana muy pero muy buenos días es un gusto y un placer estar con todos ustedes estamos en sintonía para escuchar las transmisiones de morelia trejo de adrián de los santos de josé luís preciado y de mauricio lira para noticias pv y noticias pv nayarit punto com arquitectura arquimia también nos está saludando muy buenos días discúlpame si no lo pronuncie bien tengo lejecillos el teléfono celular son exactamente las 7 de la mañana con 17 minutos vamos a continuar cuidándonos que no se nos olvide que todavía estamos en pandemia se anuncia la última mesa de salud municipal de hoy en ocho hoy no hubo mesa dice el alcalde por las cuestiones de la premura para atender toda esta contingencia que generó el huracán nora en su paso por las costas del pacífico mexicano concretamente en jalisco y en nayarit la mesa de salud la número 8 será el próximo jueves y será la última quizá haya una regresión importante por el número de casos y de hospitalizaciones en las instituciones médicas de este puerto que tengas un excelente jueves cuídate mucho gracias por estar conmigo